Los pobladores de Taraco, Huangané, votaron a su paisano, el congresista Oscar Sea Choquechambi, de su tierra natal. El parlamentario acudió de manera osada a la institución educativa primaria, 72-23-1, César Vallejo, ayer, pasada las 8 y 30 horas, siendo recibido por el director del plantel, Federico López Mamán. Acto seguido de apuro, una ceremonia de entrega simbólica de textos escolares, y apenas transcurrían algunos instantes, cuando el congresista daba su discurso, un grupo de docentes empezaron a realizar arrengas en su contra. Sega Choquechambi desestimó a aquellos chiflidos, entonces los padres de familia y alumnado gritaron con rabia que se marche y se lleve sus libros. Los invitamos, hasta la prima, y muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias por tardar a las diferencias del día. Bueno, así de esta manera, hemos escuchado las palabras del señor congresista de la República, Oscar Sea Choquechambi. Con ese macro, precedente inició su semana de representación, dirigiéndose hacia el distrito de Guatazán, donde también fue abucheado, pero no fue echado. Trascendió que los policías que velaban por su seguridad fueron despedidos en la tarde. El polémico parlamentario renunció a la protección policial, incluso les habría tratado de responsabilizarlos por el desprecio que sus paisanos sentían. Los invitamos, hasta la prima, y muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias por tardar a las diferencias del día. Bueno, así de esta manera, hemos escuchado las palabras del señor congresista de la República, Oscar Sea Choquechambi. A continuación, vamos a tener un gran invitado.